Llegó la banda, tocando el ritmo de abrazo, con el alzante de mi bella, bailando yo me lo abasto. Así llegó la banda, tocando el ritmo de abrazo, con el alzante de mi bella, bailando yo me lo abasto. Aquí traigo una invitación, con sentimiento profundo, masiva del corazón, y va para todo el mundo. Llegó la banda, tocando el ritmo de abrazo, con el alzante de mi bella, bailando yo me lo abasto. No se me siente, no pare, yo te vino para cortar. La banda, tocando el ritmo de abrazo, con el alzante de mi bella, bailando yo me lo abasto. Así lo bailan la gente y los camillos, bailando yo, bailando yo, bailando yo, bailando yo, bailando yo. Bailando yo, bailando yo, bailando yo, bailando yo, bailando yo, bailando yo. Así lo bailo yo, y a ti yo, por favor, en el alzante de mi bella, bailando yo me lo abasto. Bailando yo, bailando yo.